Bendito Dios para siempre Bendito Dios para siempre Bendito Dios para siempre Bendito Dios para siempre Explicarle Que siempre vive Subiendo hacia mar Para salvarlo Que siempre vive Su voz no se llama Para salvarlo Pero que sí Él vive hoy De la triunfa Él se levantó Por eso mi hermano Anabel lo cortó su corazón Porque Él vive Él vive Y Él nos esperó nuestra solución Es Jesucristo la cuente ¿Dónde se lavó? Toda mi alma Él ha borrado mis pecados Los escucharon Como la muerte No tengo vida Comprada Por eso vivo Glorificarle Glorificarle Su voz no se llama Para salvarlo Oh, 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 oh Para salvarnos Él hizo todos nuestros pecados Él dio su vida por la humanidad Él murió Pero el tercer día Él resucitó Él vive Él vive mi hermano Él vive mi hermano